014 VS2768 Estamos hablando de Toyota Road 4 1-2008 Esta manera presenta daños en parte delantera Dañando cofre Marco radiador, faros Alpicaderas, fascia con daño Rines de magnesio Con media vida en llantas Vamos a checar niveles Vamos a checar un mejor Cuenta con computadora Batería Marco radiador Como mencionamos presenta daño Daño en radiador Marco a buen nivel de aceite Líquido de transmisión Buen nivel Marco radiador, faros Alma con daño Punta de bastidor Del lado derecho Con daño Acostada lateral Presenta daño en salpicadera Puerta con daño Pintura Puerta trasera También hay un pintura Lienzo aparentemente sin daño Puerta cajuela aparentemente sin daño Cuenta con llanta refracción Tapa embellecedora en parte trasera Pintura en la parte trasera del lado derecho Pintura y puertas aparentemente sin daño No presenta daño en volante Volante sin daño en el tablero No presenta daño en volante Transmisiones tragan Vestiduras Tela Buenas condiciones Sin centela Y sería todo